bueno mi gente aquí este campeón se vamos a seguir con esta gran campaña de cold duty black as cold war vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir tirando de avanzar de terminar esta gran historia para poder seguir con la historia del mafia sé que subí como la primera parte la segunda parte pero tengo pienso terminar aquel juego también después de este después que termine esta campaña de black house cold war pero vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos en esta gran campaña primero i don't know maybe he's operating without authorization oh man de jugo de china si que esta bueno de la vamos a ver solo que no me gusta de este esta campaña de este juego como que se tarda como en cargar mucho ¿están me convence de que deberías ir analizar esta operación? es que es lo que? bueno no, al menos no te escondas por Adler te lo que te aseguro ahora, ¿qué es? ¿Qué es eso? Eso es en un nivel de saber. De donde estoy estoy, no hay razón en el que necesitas saber eso. Tienes que hacer contacto con él y seguir con Adler. Un excelente propósito. ¿Qué está en tu mente? Esto no es la primera agencia de gobierno. Los mejores son totalmente impenetrables. Pero siempre hay una maldita. En este caso, la maldita es la KGB, poniendo mucho confianza en uno de sus propios. Si hubiera alguna operación adecuada para tu habilidad, es esta. Es esta. Yo me manejo la conversación. Tú nos damos los nombres. ¿Por qué te preguntes? Uh-huh. Ok. Hmm. Ok. Ok. Eso es la evidencia. Y ahí está para comenzar lo que es la mención. No. 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 Next vamos a cambiar el video. No. 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 no sé si Balecon es el sitio que vamos ahora o Balecon es una persona que estamos en busca yo creo que es una persona y no me equivoco este jugo de China está super bueno esto es lo que no me gusta de esta historia de este caos duro y como sé como que se están encargar, 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 loading, loading masca alio, Balecon es en la trupe es venidia, yo me he dicho que es un beso por Singapura We're not friends yet, Belikov. Did you get access to the bunker? That's what I like to hear. Steven? Not yet, I know you have this under control. And one more thing. One of our East Berlin Informants recently switched sides and fled from Moscow. We have reason to believe in the Lubyanka building today. He knows too much about our Berlin network. Esto me huele muy a trucos, no me gusta esto. Gracias por ver el video. Se ha dado un interés en el nuevo desarrollo de seguridad. Hay un bol en el KGB. El comité quiere alguien de la primera directora de la comisión de la investigación de la investigación de la colonia Kravchenko. Si no le conocéis, este es Imran Zakhaev. Gracias, secretario Gorbachev. Y gracias a todos por me invitando a la abierta. No puedo pensar en una tragedia más grande que una casa que violó desde el interior. La confianza y amor dentro de una familia es sagrada. A ver si no. No todos compartan tus sentimientos hermosos. Comrade Belikov, como head de seguridad, entiendo que tú has prácticamente exaustado por intentarlo en este momento. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? No soy un hombre paciente, Belikov. O un hombre paciente. No soy un hombre paciente. No soy un hombre paciente. Hasta que el mol se encontró, quiero seguridad aumentada en el KGB. ¿Zakhaev, tienes algún recomendación? Nos deberíamos restricc Virtua Fuster Fuster Fuster. Nosotros también queremos cultivar más conexión con todos ustedes. Quiero saber tus esperinas, tus delicios, tus deseos. Hazle muy bien, pero no queremos ninguna consecuencia de que la explotación. ¿Y vos, Belikov? ¿Puedes que recuperar los Bunker Fuster? durante la investigación. La pregunta que quieres contestarle, pero a veces, a veces por escoger la que tú piensas que es la correcta, a veces no es la correcta, a veces es la pregunta, es la mala pregunta, y a veces por contestar mal, te pueden pasar cosas en esta campaña, que lo he visto yo, por eso me gusta mucho lo que hicieron, esto es, creo que todos los Cauturias deben traer, cada campaña que traigan, creo que debe ser, es el así, me gustó bastante eso. Van de radio tenemos que aislar ahora. I'm being watched, I need a bunker key, now first, I'll have to kill the cameras. Holy shit. Si. Andres. Es. El 7 de la Baja. Es. Es restricción. Si me veo aquí, me voy a ir. ¿Qué puedo hacer? Ahora necesito esconder el cuerpo. Hmm. I have to get a bunker key for Adler. He'll need it to access the vault. Unfortunately, Cherkov now is the only one. I don't know where to go, brother. I don't know where to go. 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 Comerado. Ah, voy a estar expulsado pronto. En la sala de server, podría poner evidencia hacia Charkov. Esto está interesante, gente. Móvel. Debería encontrar la información en la sala de registros. Creo que estoy buscando una llave. Vamos a ver. Ok. 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 Creo que es arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fuuuck. Vamos a ver. Fuuuck. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuuuck! ¡Saliendo duro! ¡Está pendejame! ¡Fuuuck! ¡Gracias! 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 Esto está saliendo... me está saliendo duro esta pendeja de misión, guite. Yo no... yo estoy confundido. Voy a ver a dónde caro tengo que ir, pero... ¡Gracias! 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 Estoy haciendo esto también, la puna trapo de llave, vete pa'l carajo. ¡Gracias! ¡In data entry, I could program this blank keycard into a bunker key, yes! ¡In data entry, I could program this blank keycard into a bunker keycard into a bunker keycard into a bunker keycard. Ya 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 Voy a ver Gracias. Voy a chequear la cosa, rápido. Voy a chequear la casa. 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 Come on. Voy a chequear la casa. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ätter Ativo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mu athletic amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! Tenemos que defenderle esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se bajó! ¡Qué masacre hicimos aquí! ¡Estamos muy duros! ¡Estamos muy duros! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Estamos muy duros! ¡No me gusta esto! ¡Holy shit! ¡Mira la razón! ¡Esto va a estar apretadito! ¡Ahora es que viene lo bueno! ¡Going Dart! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Papi! No he visto los cagos de esos para poder verlo Cuando se mueve, traje un pelicón, voy a verlo Gracias, mi amigo ¿Qué es la situación en el topo? Están en full lift, no tienen que descargarse Tenemos que luchar nuestro camino Vamos a necesitar un poco de peso Lo sé, mi amigo La misión es la mejor hasta ahora Claro que sí Vamos con el copero entonces No lo sé La cara La cara, la cara, la cara, la cara La cara, la cara Vamos al topo Uh, ahora es que nos vamos a cacería La cara, la cara, la cara La cara, la cara, la cara, la cara Las vamos a cerrar, Bell ¡Ay que love it all! ¡La cara, la cara, la cara, la cara! ¡Wooow! ¡Oh, jejejeje! ¡No! ¡Oh, jejeje! ¡Diablo, brother! ¡Esta misión sí estuvo va a ser súper dura! ¡Esta misión es de las mejores que ha tenido hasta ahora! ¡Wow, brother! ¡Qué dura está esta misión! ¡Qué dura está esta misión! ¡Let's go, baby! ¡I love this fucking mission, dude! ¡The best! ¡The best! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy dura, muy dura la misión! ¡Muy dura! ¡Diren like! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!